¿Has oído hablar alguna vez de utilizar agua oxigenada para lubricar las axilas? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios del peróxido de hidrógeno en esta aplicación? ¿Y merece la pena practicar este método en uno mismo? Veamos estas preguntas, y al final del video te contaremos las peculiaridades del uso del peróxido de hidrógeno y las precauciones. ¿Cuál es la singularidad del peróxido de hidrógeno? Esta sustancia no solo es un agente oxidante muy fuerte, sino que también tiene sorprendentes propiedades antisépticas. En altas concentraciones, el peróxido de hidrógeno puede utilizarse para desinfectar heridas y lesiones, así como para tratar superficies y habitaciones. El peróxido de hidrógeno no solo ayuda a combatir las bacterias, sino también los virus. Muchos de ustedes habrán oído hablar de su eficacia contra la gripe y los resfriados. Y por último, pero no por ello menos importante, el peróxido de hidrógeno puede ayudarle a eliminar las manchas de los dientes y a conseguir una sonrisa más blanca. Para ello, basta con utilizarlo como agente blanqueador de los dientes. Así pues, el peróxido de hidrógeno es una sustancia asombrosa con muchas propiedades útiles. Pero, ¿qué tiene que ver con las axilas? Como sabe, en las axilas se encuentran las glándulas sudoríparas. Todos tratamos de deshacernos del olor a sudor cuando hace calor, utilizando una variedad de desodorantes. Sin embargo, estos productos solo enmascaran el olor desagradable con fragancias, y para algunas personas tampoco hacen frente a esta tarea. ¿Por qué algunas personas sudan mucho y su sudor desprende un olor desagradable? Esta afección se denomina hiperhidrosis, o sudoración excesiva. Puede ser muy desagradable y mermar la calidad de vida. La aparición de la hiperhidrosis está asociada a diversos factores, como la herencia, el estrés, la actividad física, los cambios hormonales, el uso de ciertos medicamentos o los trastornos del sistema nervioso. Uno de los tipos más comunes de esta dolencia es la hiperhidrosis primaria, que suele ser hereditaria. La hiperhidrosis secundaria puede estar causada por enfermedades tiroideas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema nervioso, toma de medicamentos y otras afecciones. ¿Cómo puede ayudar el peróxido de hidrógeno? Sin embargo, el peróxido de hidrógeno puede ayudar a reducir los síntomas de la hiperhidrosis debido a sus propiedades antisépticas y antibacterianas. El peróxido de hidrógeno puede utilizarse para crear un desodorante de axilas porque mata las bacterias que causan el mal olor. Un efecto adicional del peróxido de hidrógeno es que ayuda a secar la piel, lo que reduce la sudoración. ¿Cómo utilizar este remedio? Cuando se utiliza peróxido para la sudoración excesiva es necesario seguir ciertas reglas para evitar posibles quemaduras o irritación. Diluya esta solución con agua. Mezcle una parte de peróxido de hidrógeno al 3% y una parte de agua para crear la solución. Esto reducirá la concentración de peróxido de hidrógeno y evitará posibles quemaduras. Lave y seque la piel de la axila antes de aplicar la solución para evitar posibles infecciones o irritaciones. Lo mejor es utilizar un algodón o una esponja suave para aplicar la solución en las axilas. De este modo, la solución se distribuirá uniformemente por la piel y se evitará el contacto con las manos, donde pueden encontrarse bacterias. Para obtener los mejores resultados, utilice suficiente solución para cubrir las axilas con una capa fina. Evite aplicar demasiada solución, ya que puede provocar sequedad e irritación de la piel. El uso frecuente de peróxido de hidrógeno puede provocar sequedad e irritación de la piel de las axilas. Se recomienda repetir el procedimiento no más de una vez al día y no más de tres veces por semana. El peróxido de hidrógeno también puede utilizarse para crear baños de manos y pies que ayuden a reducir la sudoración en estas zonas. Para crear un baño, se añade media taza de peróxido a tres litros de agua caliente y se mantienen las manos o los pies en esta solución de 10 a 15 minutos. Esto ayuda a reducir la carga bacteriana de la piel y disminuye la sudoración. El peróxido de hidrógeno puede ser una forma eficaz de combatir el olor y la transpiración de las axilas, pero no debe utilizarse si tiene heridas abiertas, cortes o abrasiones en la piel de las axilas. Utilizar peróxido de hidrógeno sobre piel dañada puede causar aún más irritación y retrasar el proceso de curación. Las alergias o afecciones cutáneas como el eczema y la psoriasis también son contraindicaciones para su uso. ¿Cómo trata la hiperhidrosis? ¿Has probado a eliminar el sudor con agua oxigenada? Comparte tu opinión en los comentarios. Hasta luego.